de vino por los que se fueron y cantemos con ellos saludcita, si no hay vino con agüita está perfecto también saludcita este año bien fuerte parece que se fueron los menos buenos se están adelantando vamos a tocar otra bolita original, esta se llama Nostalgias ¿por qué estáis? ¿por qué estáis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Cheque!